hola ve la quejo se siente la vez y precisión a dar ropa hija pedaciada por rato le sale la naturaleza la naturaleza nada eso bueno está bien al final con el vestido vale ya está el portado prendo la norma la vez ok ok vaya ahora si va o menos carmen sencillo pero más como el color color como se puede decir más llamativo más sobresalas a no tan apagado es más color color de escalera a los ojos si antes pues vaya porque no tengo compartir al rato me quedo con el hilo una corbata por favor negrito puede ser aunque tenga algo no te vaya eso y si te ves diferente verá no es que no por el brillo pues no es que aquel está muy flojo todavía si deja eso lo lo apretado apretadito y que no te habían alisado el pelo ay no y ya que son los perlitas o como se llaman esas me ignoro yo ya estoy viendo que están viniendo las ricas mejor me voy hola pancho papá deja de estarte comiendo tus propias plumas no no hagas eso pancho te vas a despellejar te vas a quedar sin plumas papá si ellos han sencillo pero mejor que no todo tiene que ser brillante que no es por lo brillante y está no entendés popa están practicando ya para creer ni que les puede tener y por qué me preguntan a mí porque por qué me preguntan a mí preguntarle a las bichas que van a hacer o qué yo no sé nada a no es que si deslizan así como no pues a no es que si deslizan así como no pues no estás para eso Angie vos no estás para eso espera que terminas de crecer hija es que todo bien va pero como te tiembla el cuerpo ya ya estamos acá y además para este le iba a decir que se las cortara también me los quito va a hacer una si bien no viejo va a hacer una usted más que te vas a colgar no no está lleno de llenas yo no lo tengo uy 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 huelda huelda como que grabaste guardate que arroba el cerdo Sí, yo en aquel que fue nativo hoy como que. Ajá, hacen un giro. Ay, pero es que se cuesta. Porque ella... Yo le hice bien. Oye, oye, oye. Vos son bomberos, man, tenés que saber esa onda. Ay, bueno. Hay bomberos, ¿y la maguera? La maguera, mi amor. Revísele. Niño millonario, haga una a usted. Haga una ahí con el tubo. Yo y millonario. Bien. Yo pago. Ay, eso, usted paga. Fácil, fácil, sensual. Dale para abajo. Dale más abajo. Eso. Tranquilo. Tranquilo. Este doctor se le... Ay, a ese doctor se le salen los ojos. Tranquilo, doctor. No, 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 yo respeto al millonario. Ah, eso. Y ese millonario con ese torsión de cadena que anda, mírame. De 26 kilates de oro. Ahí va, don Johnny. Ahí va, don Johnny. A ver qué paso nos va a hacer el viejo. Viejo, estamos esperando a usted para que haga un paso ahí. Te queda la pena, López. Dale, viejo. Dale. El presentador se presenta a ti. Hey, hey. Amarrá la manguera de un solo. Ay, gordito. Ahí pa' Lulo, ahí pa' Lulo, ahí pa' Lulo. Lulo. Lulo, Lulo, Lulo. Eso, Lulo. Bien, Lulo. Ya comienzas de poner la manga aquí y retornar. Miren, ese paso no me lo podía yo. Ahí va el gordomelo. Un paso ahí en el tubo. Ahí está mejor que eso, Lulo. Ay, Dios. Dale, dale. Eso. Ya ven. No importa la gordura para hacer un buen paso ahí. No, no, Dios. Pero no. Ay, como que me parció el fuerte y me volaba. Cuento. Ahí va el viejo, ahí va el viejo. Ya estaba preparando. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. 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 Todavía tiene fuerza. Esperen que el doctor no te va a ir. Dime cuál palo eres, Lulo. Vártelito, vártelito. De ahí a la entrada. El millonario no lo he querido hacer ahí. Va a caer. Sí. Se le van a caer las monedas ahí. Se le van a caer. Ay, Dios, doctor. Haga un pasecito ahí, pues, millonario. Millonario, haga un pasecito ahí. Hágase uno ahí. Porque después lo tiene que hacer. ¿Te recuerdas, va? Vamos a hacer, mire, suba sin ser hasta arriba. Le va a quedar bien bonito. Le van a gritar la pincha. A ver con cuántas chicas se nos va el millonario de acá. ¿Cuánta es su misión, digamos, de llevar a sus chicas? ¿Cómo cuántas? ¿Cuántas? Unas cinco. Cinco. Viene con todos los millonarios. Mi misión es unas tres. Mire, yo como salvavidas, mi misión es con tres chicas. Llevarme unas tres chicas. A las tres te vas a dar respiración. Sí, a las tres te vas a dar respiración. El millonario dice que cinco se quiere llevar. Cinco. Mira, con mis misión es con la manguera grande que tengo a abarcar toda, viejo. Todita quiero abarcar. Para esta raya, entonces, la manguera. Esa manguera va a ser así a todita. Sí, todo ya. ¿Y el soldadito? ¿Y el fusil? ¿Y el fusil, soldado? Ah, el fusil le faltaba. Le faltó un fusil. Un soldado sin fusil no es soldado. Es que no soy soldado. ¿Y qué? Militar. ¿El mismo? ¿Cuándo le faltó el fusil? ¿Le faltó? Todo tiene olio, resistencia le falta. Porque fíjate que tiene plata así como de marido y todo. Ay, viene la mera, mera. ¡Hermenita! ¡Pato! ¡Uy! ¡Qué barrio! ¡Tengo puente de la dueña del chulo! ¡Qué barbaridad, Lulo! ¿Cómo se hace soñar en ser con los viejitos? Lulo, ¿está rica ahí? Está rica ahí. ¡Ay, vieja! Pose, pose para fotos. Tenemos al camarógrafo aquí tomando las fotos. Este es bien experto, se miran ahí. Sí, es bien experto. No, ¿está contenta? Sí o no. Fue bonita la idea de poner el tubo aquí. Y aquí va a quedar. Ahí va a quedar ya. Sí, aquí va a quedar, dijo el viejo. No, porque es bien bonito. Le voy a poner... Ahí va a dejar, manda que uno bajar los tacones aquí. Reflector voy a poner. Va, gracias, tapín. Después lo doy. Claro, vamos a bailar tubo. Bien sensual y rico. Hermanita. Hágase un paso, ve si uno, uno. Como digo, el diálogo te lo conozco, fíjate. Sí. 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 Mírala. Ay, hermanita. Mira, chula. Ojalá no me toque con usted, hermanita. Medio previo. Porque no quiero pecar, hermanita. Sí, ahí quién no peca. Mira, Lula, cómo se ve, cómo va a ser. Eso, Lula. Abre esas pepas, esos ojos. ¿Qué pasó, papi? No, yo lo estoy viendo ahí cómo hace su movimiento. Ah, ustedes lo están viendo. Ajá. Puro talle militar. ¡Viejo! Ay, viejo. Sí o no, a ver si. Calma. La ve si, mire, no me creen que aquí iba a quedar el tubo. Viejo. ¡Viejo! La ve si no me creen que ahí iba a quedar el tubo. El tubito. La ve si no me creen. Sí, aquí va a quedar. Porque... ¡Vuela, Gilo! ¡Vuelo! Dale, para abajo, para abajo. Ya alguien se lo pase llevando. ¡Vuela, Gilo! ¡Vuela! 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 Ya ves que los macaditos, los que más saben. ¡Vuela, Gilo! Este Gilo ya me hace que huelte, pero... ¡Vuela, Gilo! ¡Vuela, Gilo! ¡Vuela, Gilo! Ese tostado sí que sabe, viejo. ¡Vuela, Gilo! ¿De veras, viejo, iniciemos ya? Dale, hasta el tope. ¡Ajale, hasta el tope! Dejame venir despacio y lento. ¡Dale! ¿Un giratorio hacerte? ¿Eso, un giratorio? ¡Ajale, vienes que se abren el soltaduro! Ahí está. Podemos ver a las chicas que se están formando. Todas las luces ya ahorita las vamos a encender, viejo. Todas estas chicas bellas ya están. ¡Uy! Miren al millonario, ya están listas. Ya están listas. Ya esto, miren, gente, esto es pan conmigo. Ya esto ya va a dar inicio. Solo es cuestión de minutos, minutos y da inicio. ¡Viva allá! ¡Allá! ¡Ustedes van a ir por allá! ¡Rosado! ¡Boxer rosado! ¡Viva allá! ¡Me están llegando! ¡Ah, cheleo! ¿Y eso? ¡No te preocupes, cheleo! Viejo, ya va a dar inicio, ¿verdad? Sí. ¿Cuestión de minutos? ok 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 y ya estamos listos ya estamos listos ya estamos listos estamos listos ok ok bueno 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 entonces regresamos ya con todo